No, 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 yeah, yeah, yeah It's the cold Forever in my mind Tú me tienes bien loco Me siento como el chavo del ocho Parece un modelo cuando sube fotos Yeah, mami, juro que no miento No juego con tus sentimientos No me quieren contigo Tú eres mi mata cuando tengo frío Tú me tienes bien loco Me siento como el chavo del ocho Parece un modelo cuando sube fotos Yeah, mami, juro que no miento No juego con tus sentimientos No me quieren contigo Tú eres mi mata cuando tengo frío Baby, you make me crazy Cuando te mueves sexy El ego me sube con ese culo Selfish Tú te revista, baby No quiero con otra lady, no No quiero con otra lady, no Baby, you make me crazy Cuando te mueves sexy El ego me sube con ese culo Selfish Tú te revista, baby No quiero con otra lady, no No quiero con otra lady, no Tú estás clara de mí Desde que te vi yo me puse pa' ti Te toco como un DVD Soy tu tigre y tú eres mi shorty Llevo ese culo y estoy slowly De tu rollo no me voy a ir No pongas huevo, baby, don't hold me Me gusta todo de ti No querrán mujeres pero así en ti Mientras suena pila de veces No hay feo No hay feo Me dice papi cheo Mi enemigo wanna get killed Mi enemigo wanna get killed Mi enemigo wanna get killed Quieren llegar a mi I don't let him Mami no llores, no te desesperes Que vuelvas a casa, Dios mío me protege Tú no vas a doblar, yo sé que tú me quieres Quieren llegar a mi I don't let him Mami no llores, no te desesperes Que vuelvas a casa, Dios mío me protege Tú no vas a doblar, yo sé que tú me quieres Baby contigo me quiero casar Te voy a ser feliz, vamos a celebrar Me gusta como lo pones rebotado Ese culo lo voy a devorar Ese culo lo voy a devorar Ese culo lo voy a devorar Baby you drive me crazy ¿Dónde te mueves sexy? El ego me sube con ese culo Unselfish Tú estás en revista, baby No quiero con otra lady, no No quiero con otra lady, no Baby you drive me crazy Cuando te mueves sexy El ego me sube con ese culo Unselfish Tú estás en revista, baby No quiero con otra lady, no No quiero con otra lady Con mi como el caro de una Contigo me saco una fortuna Confesamos amor bajo la luna Como tú ninguna, yeah No te haga la difícil Sé que tú me quieres tener al igual que yo Tenemos conexión desde el interior Solo tú y yo nos conocemos La pasamos heavy cuando nos vemos Te llevo a mi terreno Son incontables todas las poses Que tú y yo hacemos Donde sea que nos vemos Tú y yo nos comemos Por siempre in my mind Estás tú Yo siempre te voy a amar Eso nunca lo dudes Eso nunca lo dudes Yo siempre te voy a amar Yo siempre te voy a amar Yo siempre te voy a amar